Música Después de dos años de estar parado Hemos retomado otra vez las carreras Que es donde mejor se está Y nada, este año queremos hacer Los cuatro rallies El insular Y también nos hemos apuntado en la Copa Challenger Michelin Vamos a intentar poner el coche lo más alto posible Y nada, agradecer a todos ustedes Por la gran ayuda que nos han dado El apoyo Y desde aquí agradecer a todos los patrocinadores La ayuda que nos está prestando el ayuntamiento Como el presidente de la escudería Arrasina Centejo Y nombrar a los patrocinadores Que son los que hacen pie Que estemos aquí en este deporte Participando Son carpintería Tino Aquasub Canarias Barre Tamal Autoscuela La Victoria Ciel La Victoria Rincón de Mis Cositas Construcciones Anso XXL Guachinche Donde Vive Que es uno de los De los De los más que aportan Agroferro Centejo Librería La Plaza Delicia Delicia Limpieza A Casa Anita Como no Que es la que nos está Hoy dando aquí el salonito Y la que nos va a hartar a carnefiestas Ahora y a vinito Y calzado Ansic Gracias a todos ellos Por su granito de arena Y ojalá que todo salga bien Y podamos estar en todas las pruebas Para mí como presidente De la escudería Racing Es un verdadero placer Tener personas como Geray Baruzano Y el Cañasport En nuestra escudería Desde que me lo propusieron Le dije que sí Pues que querían correr Con la escudería del pueblo Y que para nosotros Era un placer Pues ya que estamos para eso Y eso es lo que nos mueve En este mundo Cómo no Desde aquí Desearles Que tengan una temporada Exitosa En lo más que puedan Yo creo que El mayor de los éxitos Es verles Las metas de todas Y cada una De las pruebas Donde salgan Y después Dependiendo del resultado Que si es mejor Pues un tanto mejor Si es más malo Pues otro día será Lo importante Es participar y llegar El Ayuntamiento de Victoria En este caso Pues está apostando De forma decidida Por el mundo del motor Hay muchísima afición En el norte La mejor afición Diría yo De la isla Y posiblemente de Canarias Está en el norte De Tenerife Y por eso estamos Decididamente apostando Por ello La asociación Racing Acentejo Estaba ahí un poco dormida Después de unos 25 años Que lleva En que nació Y ahora pues Se ha retomado nuevamente Una nueva directiva Nueva gente Con muchas ganas De sacarla adelante ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.